Lai Sakai ¿Ella es de casa o no es de casa? Y caos al lado Hay un tiempo de activación sobre todo Porque no nomás Dios te llamó a cantar Dios te llamó a ministrar su palabra El problema es que yo he visto Cómo han sellado tu corazón y callado en tu boca Dice el Señor Pero el tiempo, ese tiempo, dice el Señor Se termina hoy Porque yo te llamé Hay un tiempo que se está activando Y es el tiempo de hablar, hablar, soltar La voz de Jehová, dice el Señor Recibe ese fuego ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Póngale la mano en el viento ahora Póngale la mano en el viento En el nombre de Jesús Hay un fuego que se enciende aún más Ahora, ahora en el nombre de Jesús Más, recibe de ese fuego Recibe de la unción Del Espíritu Santo Más, ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La unción te arroba La unción te llena La unción, la unción, la unción En el nombre de Jesús Arde, amado